Música Ha salido, ha salido Música Venga ya volé más, coño Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Qué ven! ¡No! ¡Vamos, Juanpe! ¡Vamos, coño! ¡No me jodas, hermano! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, hermano! ¡No me jodas, hermano! ¡No me jodas! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Davi! Tranquilo, David Tranquilo, David ¡Estoy bien! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No!